Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Gracias! El versículo para hoy se encuentra en Abdias 1.15. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, ya está cerca el Día del Señor para todas las naciones. ¿Sabías que Abdias significa siervo del Señor? Y la historia se titula El Libro de Abdias. El Libro de Abdias es el que sigue al de Amos, dijo el papá a los niños. Es el libro más corto de la Biblia, pues solo tiene un capítulo con 21 versículos. No se sabe nada acerca del autor, ya que el nombre de Abdias era muy común en aquellos tiempos. Además, no menciona la época en que fue escrito. Lo que está claro es que el mensaje lo recibió del Señor e iba dirigido contra el pueblo de Edón. ¿Recuerdan a quién le llamaron Edón? A Esaú, respondió Susana. Correcto, afirmó el papá. Los Edomitas eran descendientes de Esaú, por lo tanto, eran parientes de los israelitas, pues Esaú fue hermano de Jacob o Israel. ¿Recuerdan? El nombre de Esaú fue cambiado por Edón cuando pidió a Jacob que le diera el guiso de lentejas que era rojo. Edón significa rojo. Los Edomitas nunca vieron con buenos ojos a Israel cuando Israel salió de Egipto y pidió permiso para pasar por sus tierras. No se lo permitieron, al contrario, los atacaron. Los Edomitas también se alegraron de la destrucción de Jerusalén. Incluso ellos mismos ayudaron a los que acudieron a destruir y robaron lo que pudieron. En la profecía de Abdias se menciona que Dios los iba a castigar y que iban a recibir su pago por haber atentado contra el pueblo del Señor. También se menciona que el pueblo de Judá sería restaurado, regresaría para ocupar de nuevo las tierras que les había quitado y les pertenecía. Este pequeño libro nos muestra también el maravilloso amor de Dios por su pueblo. ¡Cuánta paciencia y misericordia les tuvo! Que las lecciones que podamos aprender nos ayuden a no rechazar nunca a Dios. Querido Dios, ayúdame a comprender más tu amor a través del estudio del mensaje de los profetas. ¡Amén! Que Jesús te siga bendiciendo en este hermoso día. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Business